Bienvenidos a la información de Canal San Roque Televisión. Nueva jornada es miércoles santo el día 27 de marzo de 2024. Esta es la actualidad informativa de hoy. Comenzamos. Eliminación de barreras arquitectónicas en el pasaje San Felipe de Pueblo Nuevo. La lluvia respeta al Cristo de la Caña y procesiona junto a la esperanza en San Roque. La lluvia impidió a la procesión del silencio en la estación de San Roque. Cinco espectáculos para el mes de abril con motivo del V Festival del Teatro Juan Luis Caliardo. Buena Muerte y Amargura, Nazareno y Dolores y Santo en Tirro y Soledad. Jueves santo en San Roque Casco. Este jueves santo, procesión del silencio en Puente Mayorga. Entregados los premios del concurso de tronos en miniatura. Agadén reclama medidas para evitar el derrumbe de un búnker en Sierra Carbonera. Amigos de la biblioteca organiza varias actividades para el mes de abril. Frank Carbonero finaliza décimo en la general en Xanadu, Madrid. Fútbol Chapas Campamento dio la talla en el vigésimo Open de Madrid. La Delegación de Obras y Servicios está eliminando barreras arquitectónicas en el pasaje San Felipe situado en Pueblo Nuevo de Guadiaro. Se trata de la renovación del pavimento y la instalación de una rampa para facilitar el tránsito de vecinos de dicha vía con problemas de movilidad. La Teniente de Alcalde Delegada de Obras y Servicios, Belén Jiménez, ha visitado este miércoles el pasaje San Felipe de Pueblo Nuevo, donde su departamento está llevando a cabo la eliminación de barreras arquitectónicas en respuesta a una demanda vecinal. Explicó la Edil que en este pasaje habitan personas con problemas de movilidad y existían barreras arquitectónicas que les complicaban el entrar y salir de sus viviendas. Apuntó que se trata no solo del embellecimiento y la reparación de la solería, sino de unificar la calle poniendo una rampa en la zona donde vive la persona con mayor discapacidad. Si tiramos de hemeroteca, el 90% de las obras que estamos realizando es en función a eso, a quitar las barreras arquitectónicas de las diferentes zonas y puntos del municipio y seguiremos con ese objetivo. Desde el equipo de gobierno y desde el ayuntamiento seguiremos intentando ponernos del lado de los vecinos y vecinas de todo el municipio, intentando hacerles pues la vida es más fácil y sobre todo intentando en el caso como estamos ahora actualmente pues de quitar la barrera arquitectónica y dándole, haciendo una inclusión real. La Venerable Hermandad del Santísimo Cristo, de la humildad y paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, más conocido como Cristo de la Caña, desafió a los elementos en la noche del Marte Santo y procesionó por las calles de San Roque Ciudad. Solo en el momento de la recogida un inoportuno chaparrón molesto, la entrada del Cristo en la parroquia. La lluvia respetó al popular Cristo de la Caña este Marte Santo que salió desde la Parroquia Santa María la Coronada junto a la Virgen de la Esperanza a las 22 horas y se recogió a las 1.30. En el cortejo estuvo acompañado por la agrupación musical Los Corrales de Sevilla. Entre los numerosos asistentes se encontraba la arcadesa accidental y delegada de Tradiciones María del Mar Collado, así como otros miembros de la corporación. El itinerario que siguió la procesión fue desde la parroquia Santa María la Coronada, Plaza de la Iglesia, Rubín de Célix, San Nicolás, San José, Colón, General Lazi, Los Reyes, San José, San Nicolás, Rubín de Célix, Plaza de la Iglesia y entrada en la parroquia Santa María la Coronada. La policía local ejecutó distintos cortes de tráfico y prohibiciones de aparcamiento con motivo de los distintos actos relacionados con la Semana Santa en todo el municipio, intentando compasar al máximo estas medidas con el ritmo de estas actividades religiosas. La estación de San Roque no ha podido vivir en la tarde-noche de este martes santo la tradicional procesión del crucificado, también conocida como la procesión del silencio. El vía crucis se desarrolló en el interior del templo. La salida procesional del silencio de la estación estuvo siempre amenazada por el riesgo de lluvia y cuando se había decidido acortar el recorrido únicamente en la misma calle de la parroquia, en la primera estación de penitencia, con el Cristo a la puerta de la parroquia de San Bernardo Abad y los fieles en la calle, comenzó a llover. El vía crucis, que tuvo lugar desde las 20 horas, estaba organizado por la agrupación parroquial Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Estación y Nuestra Señora la Virgen de los Dolores. Entre los presentes se encontraron con la alcaldesa accidental y concejal de tradiciones María del Mar Collado, el teniente de alcalde de zonas Juan Serván, así como otros ediles de la corporación. Un total de cinco espectáculos, tres de ellos gratuitos, componen el quinto festival de teatro Juan Luis Galiardo, que se representará en el teatro con el nombre del gran actor sanroqueño, al que se rinde homenaje con esta actividad. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque y tendrá lugar entre los días 12 y 21 de abril. El Teatro Juan Luis Galiardo acogerá entre los días 12 y 21 de abril el quinto festival de teatro Juan Luis Galiardo, una cita que cuenta con cinco espectáculos, de los cuales dos corren a cargo de los talleres de artes escénicos municipales. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la teniente de alcalde, Ana Ruiz. La primera obra correrá cargo del grupo de adolescentes de los talleres de artes escénicas que dirigen la Tiazumelaga. Así, el viernes 12 de abril, a las 20 horas y de entrada gratuita, se podrá disfrutar de La Abuela Sol y las Trece Rosas, escrita por Masi de Diego. El sábado 13, a partir de las 20 horas, será el turno del grupo de teatro de la Escuela Municipal de Secadero y la Asociación de Mujeres Plaza La Bomba de San Enrique. La obra en cuestión, de entrada gratuita, es Diálogos de los hermanos Álvarez Quintero. El domingo 14, el Grupo Benjamín e Infantil del Taller Municipal de Artes Escénicas, que en parte en la de Azumelaga, interpretarán en el Teatro Juan Ligaliardo, desde las 12 horas, la obra Aventuras en Nunca Jamás, basada en la historia de Peter Pan. El sábado 20 de abril, por su parte, a las 20.30 horas, se representará la movida El Musical, porque los retos están de moda, a cargo de la Coral Portus Arbus de la Sociedad Argecireña de Fomento, con la dirección de José Antonio Sánchez. Se pueden adquirir las entradas en la plataforma guiglón.com al precio de 10 euros o 12 euros en taquilla. Finalmente, el domingo 21 de abril, a las 20 horas, se pondrán escenas de la obra No me toques el cuento, cuyas entradas cuestan 5 euros. La obra está dirigida por Olivia Lara, con la ayuda de Isabel Morán, ambas actrices de la obra, junto a Carmen Calle y Masi Rodríguez. Las locuciones serán de Juanma y Olivia Lara. No me toques el cuento nos muestra cómo cuatro princesas se revelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta, porque, a fin y al cabo, no es tan bonito como dicen. El Jueves Santo, en San Roque de Ciudad, tiene prevista su salida procesional la Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo, de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura. La Venerable Hermandad de Penitencia de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, Procesión del Santo Encuentro y, en la madrugada, la Ilustre Hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad. Ante la salida de las hermandades conocidas como el Buena Muerte, Nazareno y la Soledad, la Policía Local, que forma parte de la Delegación de Seguridad Ciudadana que dirige el Teniente de Alcalde, David Ramos, ha dispuesto varios cortes de tráfico durante la realización de la procesión, así como otras medidas relativas al tráfico. La Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo, de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, tiene prevista su salida desde la Parroquia Santa María la Coronada a las 11 de la mañana, siendo la recogida en el mismo templo a las 14 horas. El itinerario es desde la Parroquia Santa María la Coronada, Plaza de la Iglesia, Ruín de Celis, San Nicolás, Artillero, Navarra, Plaza Espartero, Vallecillo Luján, Coronel Moscoso, General Lazi, Los Reyes, Armoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia y entrada en la Parroquia Santa María la Coronada. Por la tarde-noche, la Venerable Hermandad de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Nazareno de María Santísima de los Dolores saldrá desde la Capilla de Nuestra Señora de la Visitación a las 20.30 horas, siendo la entrada en la Parroquia Santa María la Coronada a las 2 de la madrugada. El itinerario es desde Capilla de Nuestra Señora de la Visitación, Coronel Moscoso, Cruz, Pita, Rafael de la Viesca, Terrero Monesterio, Plaza de Andalucía, Alameda Alfonso XI. A las 23 horas se producirá el Santo Encuentro y tras el mismo, ambos pasos discurrirán por Alameda Alfonso XI, Plaza de Andalucía, Terrero Monesterio, General Lazi, Almoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia y entrada en la Parroquia Santa María la Coronada. Por último, la Ilustre Hermandad del Santo Encierro y Nuestra Señora de la Soledad saldrá en la madrugada a las 12 desde la Parroquia Santa María la Coronada, donde se recogerá a las 3 de la madrugada. El itinerario es Parroquia Santa María la Coronada, Plaza de la Iglesia, Rubín de Celis, San Nicolás, La Paz, Plaza Espartero, Vallecillo Luján, Aurora, Herrería, Cuatro Vientos, Coronel Moscoso, General Lazi, Los Reyes, Almoraima, San Felipe, Plaza de la Iglesia y entrada en la Parroquia Santa María la Coronada. La Policía Local ha previsto distintos cortes de tráfico y prohibiciones de aparcamiento con motivo de los distintos actos relacionados con la Semana Santa en todo el municipio, intentando compasar al máximo estas medidas con el ritmo de estas actividades religiosas. En todo caso, la Policía Local recomienda a la población que esté atenta a la señalización provisional para evitar estacionar los vehículos en los itinerarios marcados al menos desde cuatro horas antes del inicio de los actos religiosos para que el paso de las imágenes se pueda realizar sin problemas de espacio. Esta señalización provisional se instalará con suficiente antelación. Como cada Jueves Santo, las calles de Puente Mayorga vivirán la procesión del silencio, un viacrucis que partirá de la parroquia de San Istio a las 11 de la noche y en el que los fieles participan llevando velas. Como cada Jueves Santo, las calles de Puente Mayorga vivirán la procesión del silencio, un viacrucis que partirá de la parroquia de San Istio a las 23 horas y en el que los fieles participan llevando velas. El recorrido es el siguiente, salida de la iglesia de Puente Mayorga hacia la calle Joaquín Costa, Plaza Constitución, Calles Constitución, Cervantes, Almadraba, Avenida La Colonia, Calle Pi y Margar, Avenida del Mar y Huerta La Parroquia. El Palacio de los Gobernadores ha acogido este miércoles la entrega de premios del concurso Exposición de Tronos en Miniatura que cada año organiza la Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. La Cofradía del Cristo de la Caña ha organizado la decimoséptima edición de su concurso de tronos en miniatura con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque. Este miércoles santo ha tenido lugar la entrega de premios en el Palacio de los Gobernadores. Participaron en la entrega de premios las tenientes de alcaldes, delegadas de Cultura y Tradiciones, Ana Ruiz y María del Mar Collado, la hermana mayor de la Cofradía del Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Esperanza, Amelia del Castillo y el vocal del grupo joven de dicha cofradía, Germán de Andrés. Se presentaron en total 27 tronitos realizados por alumnado de los colegios Maestro Apolinar, Cartella y Santa María la Coronada. El primer premio ha sido para Lola Córdoba Muñoz, del 6 Maestro Apolinar, el segundo premio se lo ha llevado Lucía Justicia Lozano, del 6 Santa María Coronada y el tercer premio recayó en Ezequiel de los Santos Solís, del 6 Maestro Apolinar. Hay que señalar que el jurado ha estado compuesto por niños y niñas sin ninguna intromisión de la cofradía. Al finalizar la entrega de premios, Amelia del Castillo agradeció la participación de los pequeños y de sus familias ya que considera fundamental inculcar a los menores de San Roque en el mundo de la Semana Santa, donde tiene tanto arraigo. Dijo que entre los tronos presentados hay auténticas maravillas y que cada año se superan. Todos los niños y niñas que han participado han recibido un diploma acreditativo y además el libro Ilustres San Roqueños cedido por la Delegación de Cultura. Los tronitos se han realizado en los últimos meses por el alumnado de los tres colegios citados en clase de religión. Agadén Ecologistas en Acción pide al Ayuntamiento de San Roque y a la Junta de Andalucía que tomen medidas urgentes para evitar el derrumbe del búnker protegido que existe a pie de carretera en Sierra Carbonera, dado que existe peligro de caída. El grupo conservacionista Agadén ha informado sobre el peligro de caída de un búnker protegido en Sierra Carbonera. Manifiesta que esta situación de abandono y dejadez durante años ha llevado consigo al posible peligro de un derrumbamiento del búnker que se encuentra en la carretera de subida a la zona militar en Sierra Carbonera, algo que de no poner medida lo llevarán a su hundimiento y desaparición, provocando de este modo una gran pédida para el patrimonio histórico del municipio de San Roque. Añaden que las rocas que le sirven de base están a punto de derrumbarse y su deterioro es patente. Agadén insiste en que su valor histórico es incuestionable, dado que la organización defensiva en el área del Estrecho de Gibraltar fue sin duda uno de los proyectos estrella del construido régimen franquista y que todos esos búnkeres fueron construidos por batallones de prisioneros de guerra civil. Este hecho ha provocado que la fortificación del Estrecho haya sido declarada lugar de memoria democrática. Los búnkeres, al formar parte de la arquitectura defensiva, tienen la consideración de bien de interés cultural y BIC. Además, recuerdan que el Ayuntamiento de San Roque lleva varios años organizando visitas guiadas por estas fortificaciones, siendo un gran reclamo turístico. Y a su vez también ha elaborado folletos con el objetivo de divulgar su valor, pero también divulgar y utilizar como reclamo turístico y también hay que conservarlo. La Asociación Amigos de la Biblioteca organiza regularmente actividades con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas que dirige la Edil Rocio Fernández. En esta ocasión ha programado varias actividades para el próximo mes de abril, en concreto un taller, dos conferencias y una charla visita. La Asociación Amigos de la Biblioteca organiza regularmente actividades con la colaboración de la Delegación de Bibliotecas que dirige la Edil Rocio Fernández. En esta ocasión ha programado varias actividades para el próximo mes de abril, en concreto un taller, dos conferencias y una charla visita. El martes 9 de abril, a partir de las 18.30 horas, tendrá lugar el segundo taller abierto de escritura creativa, impartido por Fernando Jiménez Nieto en el Salón de Actos del Edificio Diego Salinas. El sábado 13 de abril, a las 19 horas, tendrá lugar la conferencia impartida por Laura Freixia-Rebuerta bajo el título La Maternidad en la Cultura en el Edificio Arcade Fernando Palma. La siguiente conferencia, titulada El Proceso de Creación Literaria, se desarrollará a partir de las 18.30 horas, el martes 23 de abril, a cargo de José Reyes Fernández Tirado. Por último, el martes 30 de abril, a las 18.30 horas, se realizará una charla visita en la sede de la Asociación de Radioaficionados gracias a su presidente, José María Yahweh. Colaboran con la Asociación Amigos de la Biblioteca, la empresa municipal multimedia y la red de bibliotecas. El sanroqueño Francisco García Ocaña Carbonero finalizó la décima posición, la general del Gran Premio de España de Motocross, la primera prueba del campeonato europeo de 250 centímetros cúbicos celebrada en nuestro país y que acogió este fin de semana el circuito Intu-Xanadu de Madrid. El sanroqueño Francisco García Ocaña Carbonero finalizó la décima posición en la general del Gran Premio de España de Motocross, la primera prueba del campeonato europeo de 250 centímetros cúbicos celebrada en nuestro país y que acogió este fin de semana el circuito Intu-Xanadu de Madrid. Carbonero desarrolló la prueba del sábado 23 de marzo, con buen crono, finalizando sexto, a tan solo 900 milésimas del primero. Aunque tuvo una regular salida en la primera manga, remontó de forma rápida y entró en novena posición. El domingo 24 tuvo un fallo durante la salida, pero concluyó en la décimo cuarta posición, décimo en la general. Por tanto, satisfacción de Francisco García de formar parte y de acabar en una buena posición en esta competición que puntúa para el campeonato del mundo MXGP y en la que participan jóvenes pilotos de MXGP, MX2, VMX o del europeo 250, un evento que forma parte de las carreras confirmadas que recorrerán el mundo por las mejores pistas. Premiamente, Carbonero superó la tercera prueba del Campeonato de España de élite MX2, celebrada en más partidas de Cáceres, donde remontó hasta el sexto puesto. Este fin de semana se ha disputado el XX Open de Madrid de fútbol chapas en el Centro Cultural Torito de Mortal Ataz, con 138 jugadores llegados de toda España y una gran organización. Tres jugadores de campamento fútbol chapas, Salvador Ramos, Juanlu Jiménez y Carlos Cabeza, viajaron a la capital para representar al club. El campamento fútbol chapas hizo el pasado fin de semana un gran papel en el XX Open de Madrid de esta disciplina. Carlos Cabeza consiguió llegar a semifinales haciendo un gran Open teniendo en cuenta el nivel que había en el mismo. Por su parte, Juanlu Jiménez llegó hasta cuartos perdiendo frente a David Ruiz, que se mostró intratable este fin de semana y que a la postre sería campeón. Además, Salvador Ramos se encuadró en un grupo bastante complicado y por ello no pudo superar la fase de grupos. Desde el club se felicita a los tres jugadores por su buena participación en el Open y también al Club de Madrid Fútbol Chapas por la organización de este evento deportivo, considerado el más importante del circuito nacional y un anticipo del Campeonato de España. El jugador David Ruiz salzó con la incónica Puerta de Arcalá y Lucio Lagorra de Chulapo, que le reconoce como ganador de la competición senior. Por su parte, el jugador Marco Fernández obtuvo el título de finalista de la competición. Llegados a este momento de la información, recordamos a modo de resumen los titulares de hoy. Eliminación de barreras arquitectónicas en el pasaje San Felipe de Pueblo Nuevo. La lluvia respeta al Cristo de la Caña y procesiona junto a la esperanza en San Roque. La lluvia impidió a la procesión del silencio en la estación de San Roque. Cinco espectáculos para el mes de abril con motivo del V Festival del Teatro Juan Luis Caliardo. Buena Muerte y Amargura, Nazareno y Dolores y Santo Entirro y Soledad, Jueves Santo en San Roque Casco. Este Jueves Santo, procesión del silencio en Puente Mayorga. Entregados los premios del concurso de tronos en miniatura. Agadén reclama medidas para evitar el derrumbe de un búnker en Sierra Carbonera. Amigos de la Biblioteca organiza varias actividades para el mes de abril. Frank Carbonero finaliza décimo en la general en Xanadu, Madrid. Fútbol Chapas Campamento dio la talla en el XX Open de Madrid. A punto de concluir, les facilitamos la previsión meteorológica para los próximos días. Comenzamos por el Jueves Santo. Estará cubierto con un riesgo absoluto de lluvia. Temperaturas comprendidas entre los 14 y 19 grados y suroeste de moderado a fuerte con aviso amarillo por costeros. El Viernes Santo también estará encapotado con apertura de algunos claros y con una probabilidad también de un 100% de que llueva durante la jornada y además con tormenta y aviso amarillo por costeros. Las temperaturas entre 12 y 17 grados con poniente fuerte. El sábado de Gloria seguirán los cielos cubiertos y con un riesgo absoluto de lluvia con 11 y 16 grados de oscilación y suroeste fuerte. Y ya el domingo de Resurrección seguirá cubierto con una probabilidad de lluvia de un 100%, 12 y 17 grados de temperatura y poniente fuerte. Es la previsión para esta Semana Santa para los días que quedan. Es todo. Más información en redes sociales en sanroque.es, en Canal San Roque Radio, los cauces habituales, que también tienen la página web multimedia sanroque.com, en streaming, la información también a través de la app para móviles y también a través de la Smart TV. Hasta la próxima jornada. ¡Feliz Semana Santa! SINTA SINTA Gracias.